La costumbre mercantil es una práctica o regla de conducta comercial observada en forma pública, general, uniforme y reiterada, que genera conciencia de obligatoriedad para los comerciantes. Puede ser utilizada como referente al momento de celebrar negocios o como un medio de prueba para resolver una controversia, porque llena los vacíos normativos y los aspectos no acordados en el contrato. Una de las funciones de las Cámaras de Comercio en Colombia, establecidas en las normas jurídicas, consiste en recopilar y certificar la costumbre mercantil. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia cuenta con un aplicativo web a través del cual se pueden visualizar y descargar los certificados de las costumbres mercantiles que ha investigado y están vigentes en su jurisdicción. Para más información, consulte www.camaramedellin.com.co, biblioteca, estudios jurídicos, costumbre mercantil.